Es que este lugar está ahí Una aldea, what the fuck Se generó muy raro aquí ¿Qué hay? No, igual esta vez No sé si es una aldea Veo cosas Mira, aquí hay una entrada Aldeanos, de seguro Acá están los aldeanos Para atrás, de cita Y no parece que alguien haya roto Ah, lo puedo hacer bien y comer en Y3 Me acuerdo, se la hacemos tirar Está re bueno, está así, boludo Nos quedamos aquí, como ves Sí, podemos quedarnos un tiempo Vamos a quedarnos aquí, me gusta Muy lindo Le puedes mandar las coordenadas a SILFROG Basa con UV Terrible Tiene un portal del Nether ¿Qué me pasa? Estoy escribiendo muy mal Vamos a ver Me tienta a decirle dónde escondí un cofre con No sé si había litra de vuelta Creo que no Por ahí lo más emotivo de venir No, pues aquí veo Qué bueno que no hay Porque no se echa a perder la serie No hay que Encontraré litras y todo Ché, voy a tocar ¿Tocaste en una cama o vos? No ¿Hay cama? Ahí va Bueno, yo toco esto Yo sé que SILFROG Que no puede subir al tallón No No Ya toqué cama Esperad, esperad Ah, lo vi Se pueden tocar ¿Dónde puedo poner? Pantalla completa Detalles, animaciones, opciones varias Ok, ya Ok, este Aquí veo unos Yo opino que vamos a quedarnos Aquí por un tiempo ¿No has encontrado aldeanos? ¿No has encontrado aldeanos? Ah, no tengo que verlo Ya hay Te desconectaste No, pensaba que con el otro PJ Podría buscar a él Sí ¿Me sirve? Esta va a ser mi habitación ¿Cómo que sirve? Ah, ok Tengo cama Listo Listo Estaba viendo que se pueden tirar las cosas Cuando apenas entrás Malísimo Antes de loguear fue tirar las cosas Ah, yo tiré la espada Tiré una espada Ah, mirá está acá la espada Capaz que lo pude buscar a Zilfra Ah, te conectaste como Tatiri Tatiri Si le presto la delitra para que vaya nomás Se la trampa Yo no voy a hacer trampas Yo no voy a hacer trampas Pero allá ustedes Ah, digo para buscarla A ver Pues pidele las coordenadas a Zilfra Y Me puede hacer la segunda tira Ah Pues con que llegue Y si quiere usar elitras Nada más dile que al llegar aquí es Totalmente natural Bien Yo me siento sucio usando elitras Bueno amigos Está Cristian conectado como Tatiri Está en el spawn En otra cuenta que ya tenía Y tiene Un loot De delitras Y shulkers Y cosas Le está dando las coordenadas a Zilfra Para que venga Creo que Cristian va a ir por él Y yo me voy a quedar aquí Por mientras Voy a hacerle comer Estamos usurpando esta base Que Creo que ya está abandonada No creo que Siga jugando aquí Ya que Es una Estas son unas coordenadas Que creo que Nadie Ya nadie entra Es una base antigua Pero me gusta mucho aquí Porque tiene Muy Está épico El panorama Y Pues Vamos a mejorar esta base Usurpando 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 una base Usurpando base abandonada Así se va a llamar El episodio de hoy Creo que no se endulce con las cosas Zilfra Y las quiero guardar Zilfra Y Tati Van a llegar acá Entonces vas a llegar A las coordenadas Con Zilfra Yo creo que para el próximo episodio Ya pueden estar aquí Los dos ¿Verdad? Cristian Sí Entonces para el próximo episodio Ellos ya Creo que ya podrán llegar aquí Mientras Mientras podemos ir viendo Cómo mejorar esta base Bueno ya tenemos comida Vamos a cocinar toda la comida Vamos a seguir explorando Un poquito más Casi muero Me recagué del susto Casi muero Caía Estoy intrigado Porque hay otras cosas Aquí Y vi Y vi que había unas vías Creo que Esa es una mina Este es un spawner ¿De qué será? No lo quiero averiguar aún Pues está muy bien Para hacer una granja Aquí Aquí hay un spawner Bro Para hacer una granja De mobs De De lo que sea No sé qué sea Ah Qué bonita música Eso me gusta Mucho hierro Mucho hierro Hay animales Seguimos explorando Podemos crear mucho más Esta base Qué bonito paisaje Qué bonito paisaje Una tortuga En una En un bote Aquí teníamos como Una especie de puerto Que sea De lo que sea Que sea No, no, no. ¿Cómo vas, Cristian? Bien. Hay que agregar, si puedes, agrega a SilkFrog al canal de Discord para que pueda hablar. Bueno, y ahora ya estoy un poco bubado. Ok, déjame, voy a invitarlo, pero déjame ver, me voy a zona segura. Voy a zona segura y le digo. Me gustó mucho aquí. Sí, a mí también. Me gustó mucho aquí, sí. Voy a enviar la invitación a SilkFrog, al grupo de Discord. ¿Cómo puedo invitar aquí a alguien? No. Buscar, invitar. SilkFrog, invitar. Sí. No, no. No, lo rica. Creo. Sí. Sí. Y ya. No. 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 Sí. Gracias por ver el video. ¿Qué raro? ¿Por qué no se puede unir? Bueno, ya será la siguiente. Le envié la invitación a Silfrog, al canal de Discord, para que esté aquí. Ay, caray, casi me caigo. ¿Nunca has estado al borde de caerte de algún lugar y sientes en las manos una sensación así de miedo? Sí, sí. Pues eso me pasó ahorita. Casi me caía y sentí las manos así. Y... O solo pensar lo me ha pasado. Sí, como un tirón en las manos. Que solo pensar lo me ha pasado. Sí. Y yo estás acostado así, durmiendo y pensando en un precipicio. Ah, sí. Y también eso de estar dormido y de pronto estás dormido y sientes como que te caes y te estremeces y estás acostado. Pues las coordenadas son 16, 0, 57. Y... 114. Y... 49. 49. 17. Y... 49. 49. 17. Y... Ya llegaste? Sí. ¿Cómo llegaste tan rápido? Por el Nether. Ah, entonces ahí busca... Espera, estoy en el Nether. Busca Silfrog a ver si lo ves. Dice Silfro Que él guardó unos aldeanos Está en una aldea Y guardó unos aldeanos Para hacer una base ahí Si hay aldeanos Si hay aldeanos Si la vi Este Pero pues ya encontramos Este sitio y aquí vamos a Buscar aldeanos Y vamos a Mejorar esta base Ponerla Toda guapa Creo que ahora que Tengo un poco de tiempo Debería de buscar diamante Para hacer un pico De diamante Y bueno algún día si tiene un litro Volvemos Aquí ya no es tiempo Para Para Buscar ponerme a minar Ya se va a acabar el episodio Voy a poner mis bloques Bonitos aquí Que un litro de bloques Que un litro de bloques Excelente Excelente Me gustaría Me gustaría tener el litras Pero de forma legal Y sobrevolar Todo esto Ah ya Ya estás ahí Con un silfro Todo esto Esto lo vamos a tirar Porque es ilegal Claro Esa es la actitud Explícale por qué Porque estamos jugando Sin dupear Y sin mierdas dupeadas Y todo lo vamos a conseguir Legal Qué bonito Yo quiero llegar Quedar ahí Aquí es donde casi muero No manches Casi me muero No Tenía cama Tenía la mano en el F F Es que tiene el totem Boludo Seguro Tiene Atabase Tiene este hombre Vaya cosas Si puedes mandarme Capturas Cristian Toma capturas De lo que veas Para incluirlas En la En las tomas De aquí Y también De silfro Lo que puedas Tomar Si le puedes Dar al F1 Para ocultar La El inventario Y los corazones Y Le das Capturas De pantallas Así Para Incluirlas O así Como puedas Bueno Puedo no tener Dos más O tengo Maldita Venir Es que Quiero ver Allá Como 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 Está Allá Silfro Como Está Ahí Donde Está Bueno Está Tan Bueno Pero Está En la Capa Si Se pueden Tomar Una Selfie Ahí Para Incluirla También En la Serie La Edición Y Espero No Morir O Puta Muere Quiero ir Hacia Allá Amigos Vamos A ver Que Hay Ahí Hay Más Autorzas Y Hay Como No Se Hacia Estir Que Es Esto Se Ve Interesante Hacer Aquí Otra Segunda Base Unos Habitaciones O Algo Hacia 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 Que epicidad Si, fingen ¿Ya vienen para acá, Cristian? ¿O cómo van? ¿Cristian, me oyes? Cristian, no sé si me escucha Sí Ah, ok Sí, qué bueno Murió Silfrog otra vez Espero no morir yo Qué épico Buen, ¿no? ¿Qué? ¿Nari? Voy a poner un cartel Y va a decir Que es mi habitación Que es mi habitación Ah, cohetes Ah, no sé si tengo cohetes ¿Cómo sirven los cohetes? Están Están nerfeados ¿Eh? ¿No sirven los cohetes? ¿Cómo que no? No Eso te entendía No, sí, sí No, no sé si tengo Sí, tengo Ah, ok Ya por último Voy a ir por un poco de arena Por último Voy a ir por un poco de arena Para hacer Aunque sea los videos Esa caída está muy peligrosa Suntí aquí casi morirá Voy a hacer unos cristales Para cubrir la parte De las ventanitas De las ventanitas Pues le voy a A obtener arena De aquí Entonces Vamos a hacer Solo necesito arena, arena para hacer cristales, quitar este, los cristales se llaman vidrios Un buen escolar, la cordada de ahí Ahí tiene las coordenadas Ya le puse las coordenadas Pero son del overworld No son del Ah si Ya tengo suficiente arena para hacer cristales O videos No se como se llaman No se como se llaman Yo tenía muchos bloques de carbón Que paso con esos bloques Los tiré O los tomaste tu Cristian No se Bueno Aquí tenemos carbón No se como se llaman Voilà Chico Bueno, ya lo perdí alto, pero... ¿Cómo van? Aquí el reto será encontrar aldeanos y subirlos hasta acá. Ese sí es un reto. Uy, no. 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 No.